Reclamar en una relación jamás soluciona nada y te explico por qué. Bueno, resulta que reclamar uno lo hace desde la insatisfacción. Entonces normalmente uno se comunica de un modo muy agresivo y a tu pareja le llega un pedido, le terminas llegando como una orden. Entonces no soluciona absolutamente nada. Pero si tienes una insatisfacción en tu pareja, lo que tú tienes que hacer es ya sea comunicar tus necesidades emocionales o tus expectativas de pareja desde el amor. O lo otro que puedes hacer es comunicar tus límites sanos. Eso también es importante comunicarlo. Pero es importante entender que no hay que reclamar absolutamente nada. Lo que hay que hacer es comunicar lo que uno quiere de un vínculo y ver si la persona está alineada con querer esa misma cosa. Entonces yo comunico lo que quiero y le doy espacio a la persona de que sea. ¿Sabes por qué? Porque la persona ya es. Y ya es antes de conocerte a ti. No se puede cambiar, no se puede arreglar a una persona. La persona ya es como es. Lo que tú tienes que ver si está alineada con querer el mismo tipo de vínculo que tú quieres. Si tú te comunicas desde el amor una, dos, tres veces a lo sumo, si la persona no cambia y no ajusta el comportamiento, o sea, no parte de esa persona cambiar el comportamiento, bueno, esa persona, marca mis palabras, no va a cambiar. O sea, no intentes forzar un cambio porque la persona simplemente no es así. Entonces si tú buscas forzar un cambio, bueno, puede ser un cambio que dure una, dos, tres semanas a lo sumo y luego la persona va a volver a ser como es. O lo otro que puede pasar que tú realmente deberías hacer es aceptar a la persona tal y como es. O te quedas en esa relación sabiendo que la persona es así y no va a cambiar, o te vas sabiendo precisamente que no va a cambiar. O te quedas en esa relación sabiendo que la persona es así y no va a cambiar. O te quedas en esa relación sabiendo que la persona es así y no va a cambiar.